Y Ponte al Día, Instituto de la Propiedad Con la confianza de cubrir tus sueños Bienvenidos al Sorteo Loto Muy buenos días mi querido jugador, es que alegría poder saludarlos hoy martes 15 de junio del año 2021 Ya son las 11 en punto de la mañana, estamos completamente en vivo Les saluda Belinda Arboca en compañía de nuestro auditor Y en dar transparencia a cada uno de los sorteos Por este recuerdo que con Abono Sorteo puedes amarrar tus números favoritos hasta por 14 sorteos consecutivos Vamos a iniciar la diversión de esta linda mañana Contra premiados y premiados mix, conoceremos el primer número Y su primer dígito, este es el 0 Segundo dígito, este es el 8 Primer número ganador es el 08 Ahora conoceremos el segundo número ganador Y su primer dígito, este es el 9 Segundo dígito, este es el 0 Segundo número ganador es el 90 Repito, con mucho gusto los dos números ganadores en premiados y premiados mix Son el 08 y el 90 Y te comento que el sorteo de las 8 de la noche de hoy será transmitido por Canal 5 Continuamos pegando y ganando con Pega 3 Así que te deseo mucha suerte Conoceremos el primer número ganador Y este es el 54 Segundo número, atento Porque este es el 53 El tercer y último número ganador Este es el 90 Repito, con mucho gusto los tres números ganadores en Pega 3 54, 53 y el 90 Y con tu boleto en mano, dime tú que soñaste Es porque conoceremos el número afortunado para la diaria Les deseo mucha suerte Porque su primer dígito, este es el 1 Segundo dígito, atentos Porque este es el 4 El número ganador para la diaria Es el 14 con su símbolo de sueños Boda En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en la quijada derecha Y los números que lo relacionan Son el 91 y el 97 Tenemos un problema aquí con nuestra máquina de Multi X Así que les deseo mucha suerte Vamos a esperar un minuto Atentos jugadores Porque ahora sí conoceremos la esfera ganadora de Multi X Y esta es 2X Tu premio de la diaria es multiplicado dos veces Y para nuestros jugadores de más uno Mucha suerte Porque conoceremos el número afortunado Atentos Porque este es el 9 Repito con mucho gusto el número ganador para la diaria Es el 14 con su símbolo de sueños Boda Para Multi X es 2X Para más uno es 14 más 9 Muchas felicidades Les deseo una feliz mañana Lleno de esperanza Loto te cambia la vida Esto fue el sorteo Loto Hoy millones de personas tomarán un desayuno en familia Miles almorzarán en su oficina Cientos tomarán un break con su mejor amigo Y decenas cenarán con el amor de su vida El día tiene muchos momentos Y nosotros estamos para acompañarte en cada uno de ellos Para cada ocasión una gift card Adquiérela en todos los restaurantes de Grupo Intour Tu obsesión por detener a Rosana Mucho más allá que lo profesional La obsesión Hace cuanto que no te tomas un fin de semana Estás fuera de control desde hace mucho Por atrapar al profesional